... Inmaculada Aviva Sainz es profesora de Historia del Arte en la UNED y además es la directora del curso de verano Egipto va a conquistarte la fascinación por el arte egipcio desde sus orígenes hasta la actualidad. Este curso que se celebrará en Ávila del 2 al 4 de julio va a reunir a alguno de los docentes e investigadores españoles más importantes de esta especialidad para que compartan con todos los asistentes sus investigaciones más recientes en el campo del arte egipcio. Inmaculada, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días, gracias. Egipto va a conquistarte la fascinación por el arte egipcio desde sus orígenes hasta la actualidad. Me encanta el juego de palabras que habéis hecho con el título de vuestro curso. Egipto va a conquistarte, destacando la última parte de la palabra, es decir, arte. Es una afirmación rotunda. ¿De verdad el arte egipcio ejerce esa fascinación sobre cualquiera que se acerque a conocerlo? Sí, yo creo que en cierto modo sí. El arte egipcio verdaderamente resulta muy llamativo desde nuestra perspectiva de cultura occidental. Quizás también porque es muy diferente. Suele resultar muy atrayente también por su relación con las creencias religiosas de los antiguos egipcios, su fuerte creencia en la otra vida o sus divinidades con formas que combinan rasgos humanos y de animales. Sobre la iconografía de los dioses egipcios, que agrupamos como divinidades menores, nos hablará en este curso la doctora Esther Pons, quien nos va a adentrar en el mundo de los dioses egipcios que protegían el hogar, la familia, a las mujeres en los partos, y que eran tan importantes para los egipcios en su vida cotidiana. Aunque la cultura egipcia sea realmente tan lejana de la nuestra, tanto en el tiempo como en el espacio, veremos cómo los antiguos egipcios buscaban la ayuda divina para proteger lo mismo que cualquier individuo de nuestros días desearía proteger. Sí, realmente en esas necesidades primarias no nos diferenciamos tanto. No mucho. O sea que este curso, ¿a quién le puede interesar? ¿A quién está dirigido? Está dirigido a alumnos del ámbito universitario, que deseen ampliar conocimientos del arte egipcio y de la cultura egipcia y obtener una visión actual de la civilización egipcia, así como a un público en general interesado en el mundo del Antiguo Egipto. Intentamos dar una visión rigurosa y seria de la cultura egipcia, alejándonos de esos clichés de momias, leyendas de maldiciones, faraones, déspotas, que realmente tienen poca base científica. El eje transversal del curso gira en torno a la importancia del arte egipcio en su propia sociedad, a lo largo del devenir de su historia, y también en torno a la fascinación que el mundo occidental ha sentido por el arte del país del Nilo. Por ejemplo, de esa fascinación nos va a hablar en el curso la doctora María José López Grande, de la Universidad Autónoma de Madrid, quien nos va a explicar cómo surgen las grandes colecciones egipcias que podemos visitar en museos europeos, tan conocidos como el British Museum de Londres o del Louvre en París. La fascinación por el arte egipcio se remonta a personajes tan importantes como Napoleón, pero hay muchos otros personajes que viajaron a Egipto atraídos por su cultura. Por ejemplo, podemos citar al cónsul británico Henry Salt, al cónsul francés Bernardino Drobetti, a viajeros como Belzoni y a otros exploradores y artistas como Robert Hay o William Banks, que comenzaron a explorar el país y a reunir grandes colecciones de objetos monumentales con el fin de trasladarlos a Europa. Muchas veces pensando en su venta o en su donación a esas grandes colecciones nacionales que se estaban creando en esos días. Inmaculada, ¿y qué importancia tuvo el arte para la sociedad egipcia? Pues mucha. El arte egipcio fue muy importante en su sociedad. Los faraones realmente utilizaron el arte para hacer propaganda política, para honrar a los dioses o para destacar su carácter semidivino. Además, la imagen era un elemento muy destacado porque en el Antiguo Egipto había un alto porcentaje de letrados, muy poca gente sabía leer. Y como consecuencia de ello, las ideas en muchas ocasiones se transmitían con imágenes. Pensemos, por ejemplo, en los templos egipcios, cuyo acceso, esos pilonos, vemos decorado con relieves de los reyes egipcios haciendo ofrendas a los dioses o derrotando a los enemigos. Ese tipo de imágenes las encontramos en muchos templos egipcios y también, por ejemplo, en el Templo de Debod, que está actualmente en Madrid. De este interesante templo, aunque pequeñito, nos va a hablar Alfonso Martín en este curso de verano. El Templo de Debod, como quizás sabéis, es uno de los poquísimos templos egipcios que se pueden ver fuera de Egipto y fue un regalo del Estado egipcio a España por su colaboración en el salvamento de monumentos que iban a quedar bajo las aguas tras la construcción de la famosa presa de Asoan. Bueno, como veremos en el curso, también en las tumbas egipcias la imagen es muy importante. Nos lo va a explicar el doctor José Manuel Galán en su conferencia sobre la decoración de las tumbas de los cortesanos de la XVIII Dinastía. A través de las imágenes de esas tumbas, es muy curioso porque los nobles egipcios mostraban lo más destacado de su vida profesional, sus mejores acciones, las escenas de los rituales funerarios que iban a tener lugar tras su muerte. El doctor Galán dirige un proyecto interesantísimo de excavación de tumbas egipcias en Tebas bajo el nombre del proyecto Yehuti, así que nos va a contar muchas novedades de estas tumbas. Inmaculada, hay muchos especialistas y estudiosos del arte egipcio en nuestro país. ¿Cuál es la contribución española a la egiptología? Bueno, la egiptología en España tiene cierta trayectoria, pero aún queda mucho por hacer. En comparación con los egiptólogos alemanes o los británicos, pues nosotros todavía estamos un poco como en pañales, por decirlo coloquialmente. En la última década sí que es verdad que la egiptología española ha experimentado un empuje muy importante. Por ejemplo, ahora tenemos varias misiones arqueológicas dirigidas por españoles. Se trata un poco como de ir haciéndose un hueco, trabajando mucho, investigando, formándose en el extranjero. Realmente cada vez hay más egiptólogos españoles que se hacen un hueco en universidades europeas con una fuerte tradición en la egiptología. Es el caso, por ejemplo, del doctor José Ramón Pérez Acino, que participa también en este curso con una ponencia muy interesante sobre la importancia de la escritura y la imagen en el arte egipcio. José Ramón ha trabajado en la University of London durante varios años y aunque ha regresado a la Universidad Complutense de Madrid, sigue organizando cursos en el University College de Londres junto a los mejores egiptólogos. O sea que muchos egiptólogos combinan esa doble faceta de trabajar en España, trabajar fuera, de irse haciendo un hueco. Ya nos ha sido adelantando distintos temas que se van a tratar, pero ¿qué es lo que se van a encontrar las personas que participen en este curso? Pues vamos a reunir a destacados docentes e investigadores españoles un poco con la idea que nos muestren las recientes investigaciones en el campo del arte egipcio. Una de las singularidades de este curso es la variedad y libertad en los temas de arte egipcio que vamos a tratar. De modo que cada ponente se centrará en los aportes de su investigación, sin imponerse un criterio temático ni cronológico. Este es el tercer curso de verano de arte egipcio que vamos a organizar dentro del marco de los cursos de verano de la UNED. Y desde el principio, Antonio Pé de Largacha, que es codirector del curso, y yo hemos tratado de dar libertad a los ponentes para que nos traigan los resultados de sus investigaciones. Es decir, para que nos hablen de lo que más les apasiona y sobre lo que están trabajando. El broche de oro de este curso lo va a poner el doctor Miguel Ángel Elvira, catedrático de Historia del Arte de la Complutense de Madrid, que nos va a hablar de la ciudad de Alejandría. Así que vamos a poder disfrutar de la excelente oratoria del doctor Elvira, que nos va a exponer su visión de esta mítica ciudad que ya fascinaba a los clásicos. Inmaculada, viajar a Egipto es una opción desde luego muy interesante, pero aquí en España podemos disfrutar de alguna buena muestra de arte egipcio. Las colecciones de arte egipcio españolas son pequeñas en comparación con las europeas, la verdad. No estamos a la altura de museos como el British, el Louvre, o como museos americanos, como el Metropolitan. Pero desde hace unos meses sí podemos disfrutar en Madrid el Museo Arqueológico Nacional, que tras la remodelación ha abierto sus puertas de nuevo. Su colección es bastante variada y seguro que nos puede servir para ver un poco más de arte egipcio, así más de cerca. Y en Barcelona también podemos ver el Museo Egipcio de la Fundación Kloss, que también tiene piezas interesantes. Bueno, pues ya solo nos queda animar desde aquí a todos los amantes del arte a participar en este curso, ¿no? Pues sí, os esperamos a todos en Ávila, del 2 al 4 de julio, que además es una ciudad preciosa y en la que hay un ambiente fantástico. Egipto va a conquistarte la fascinación por el arte egipcio desde sus orígenes hasta la actualidad. Inmaculada Avivas, profesora de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.